No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh, baby, don't go, I'm in love with you Lady, I'm falling so please don't go My heart is in pain cause I love you so All I need is a nightly view Oh, baby, don't go, I'm in love with you No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh, baby, don't go, I'm in love with you Lady, I'm falling so please don't go My heart is in pain cause I love you so All I need is a nightly view Oh, baby, don't go, I'm in love with you No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz Yo quiero un momento contigo Yo quiero, yo quiero un momento contigo Yo quiero, yo quiero Yo quiero un momento contigo Yo quiero, yo quiero Un momento contigo Yo quiero Yo quiero, yo quiero un momento contigo Gracias por ver el video.